...y lo que hacemos es dar la palabra en primer lugar al director de la sala. Cuando quieras, José Ángel. Muy bien, muchas gracias, Armando. Bueno, es impresionante estar aquí sentado para comprobar la espectacularidad de la sala en el día de hoy. Creo que dentro de algunos años, quizás, tú de vosotros, he presentado en nuestra mesa dirigíndose a la audiencia. Yo estuve ahí hace algún tiempo, no existían las formas de bienvenida por aquel entonces, pero lo primero que quería decir es que efectivamente, hace ya de unos años empecé en ese lado y afortunadamente, pues, hoy estoy en este, dando la bienvenida y deseando lo mejor. Y lo que voy a hacer, ya que es nuestro primer día en la universidad, pues, gracias a todos, el profesor institucional universitario, y espero que podáis escuchar muchos a lo largo de estos días, meses, y seguramente a los que vais a pasar con nosotros. Como bien decía, yo vicio rector, estudiante científico de la Universidad de Zaragoza, mi nombre es José Ángel Castellanos y soy el director de la Escuela de Ingeniería y Arquitectura de la Universidad de Zaragoza. Sabéis que poco a poco se va difundiendo en lo que sería la ciudad, las siglas por las que nos denominamos, en INA, en este caso, pero que para los que llevamos aquí toda una vida, este centro fue, es y será para siempre, simplemente, la escuela. Y es así como casi os pediría que a partir de ahora, de la millarais, como estudiantes de la escuela, que me fuese ese nombre, que de alguna manera difundieseis hacia el exterior de la sociedad a la mesa. Lo primero que quería decir es que, bueno, pues, daos las gracias, sobre todo, por acumular este arte. Veis que sois muchos, pero no sois todos, y tampoco habéis cabido en este gran salón de actos, sino que estáis ocupando, algunos de vuestros compañeros, otras aulas que hemos habilitado para que nos puedan escuchar, pues, a través de la conferencia, vídeo, vídeo, o si posteriormente lo deseáis, podéis ocupar alguna de las aulas auxiliares, sobre todo los que estéis sentados por los pasillos, hasta que tengáis un poquito más de hueco y podáis estar algo más cómodos, y sobre todo las personas que en este momento, están atrás. Hoy, como digo, os agradezco que vengáis, sobre todo porque quizás sea vuestro último día de vacaciones, pero en muchos años. Era así que se hiciste una broma, pero, bueno, para que nos vayamos, con nosotros todos en situación. Entonces, como digo, hoy, y las gracias por venir, es una jornada bastante intensa, la que vais a aceler, empezando con estas palabras institucionales, y continuando con la presencia de los subdirectores, compañeros de delegaciones, de asociaciones, con los coordinadores, poco a poco, a lo largo de la mañana de hoy, vais a recibir una gran cantidad de información, seguramente será excesiva, y terminéis bastante cansados, pero lo que pretendemos de alguna manera es mostraros a cara sobre eso, lo que sería el funcionamiento de la escuela. ¿Qué cosas tenemos? ¿Cómo funcionamos? ¿Cuáles son nuestros objetivos? Y a qué os vais a dedicar durante los próximos años. Lo que queremos es que, me dejéis, a partir del lunes de la próxima semana, con la máxima seguridad, con la máxima confianza, y que sepáis perfectamente cuáles son los resultados, que de alguna manera podéis tocar en cada momento para dirigirnos a nosotros y para, como digo, poder realizar una trayectoria dentro de la escuela lo más segura posible. Lo primero que os quería aclarar, y que posiblemente sea una pregunta que os aparezca en los próximos días, es cómo cuáles nos echan de la escuela. ¿Por qué cuando vais caminando por los edificios, por el Alabaio, por el Torres Quevedo y este que ya más apretan, por por qué aparecen los leos, carteles, en los cuales aparece el nombre del Centro Politécnico Superior, por qué no nos aparece la escuela que nos saca la Ingeniería Técnica Industrial. Lo que debéis saber es que nuestra escuela, la Escuela de Ingeniería Arquitectura, es muy joven. Realmente se fundó en abril del año 2011, cuando el gobierno de Aragón aprobó la creación de la Escuela de Ingeniería Arquitectura, y a la vez, lo que hizo fue suprimir el Centro Politécnico Superior, que hasta entonces era responsable de la impartición de las titulaciones de Ingeniería y Arquitectura, y de la Escuela Universitaria de Ingeniería Técnica Industrial, responsable de la impartición de las titulaciones de Ingeniería Técnica. Esa es un poco la razón por la que aparecen esos letreros. Vais a poder, muchas veces seguramente escucharéis los nombres antiguos, los que seáis de Zaragoza y en particular de la Azur, pues seguís siendo al Prima, lo entiendo, a pesar de que hace la independencia de años, que ya no se llama así, las denominaciones son difíciles de cambiar, y por eso decía al principio que para mí la forma de llamarnos sería simplemente la escena. Bien, claro, os podéis preguntar cuál es nuestro papel. Vosotros tenéis los centros formativos preuniversitarios que tenían unos objetivos muy claros, que dan transmitiros una serie de conocimientos, pero el primer mensaje que os quería lanzar es que la universidad ya es diferente, la universidad ya no tiene los mismos objetivos, no solo nos tenemos que preocupar de vuestra formación, sino que son muchas otras las tareas que de alguna manera tenemos encomendadas por la sociedad aragonesa en particular. Entonces, para que seáis conscientes, nosotros, de alguna manera, queremos dar respuesta a las necesidades sociales de generación y transmisión de conocimiento. Os cuento que ya no solo hablo de transmisión de conocimiento, como habéis tenido por día hasta la fecha, sino que también lo debemos generar. La universidad genera conocimiento. La universidad lo que hace es investigar, lo que hace es desarrollar nuevo conocimiento, como digo, transferirlo al tejido industrial. No penséis que la universidad es únicamente un centro de formación, que lo es, desde luego, y debe ofrecer todas las garantías, sino que es mucho más. Ese profesor que vais a tener delante a partir del próximo lunes no tiene única y exclusivamente como misión transmitir los mejores conocimientos que están en su alcance, sino que debe estar renomándose permanentemente, debe estar investigando, debe estar transfiriendo su conocimiento al tejido industrial. Tenemos otro perfil diferente al de los profesores que habéis conocido hasta la fecha y de eso debéis ser muy conscientes. Como digo, como director de la escuela, lo que querría es nuevamente agradeceros que hayáis elegido esta escuela como centro en el que deseáis recibir vuestra formación universitaria. Lógicamente, son muchas las ofertas que habéis tenido de otros centros de la universidad, de otras universidades cercanas con las que compartimos intereses, compartimos valores, compartimos proyectos, pero de alguna manera habéis elegido la escuela. Y lo que queréis saber es que junto con vosotros hay otro buen número importante de estudiantes aproximadamente la escuela está formada por unos 4.500 estudiantes, lo cual nos convierte en el mayor centro de la Universidad de Zaragoza y con un tamaño que es comparable a que hay en muchas otras universidades tanto de la comunidad autónoma de la como del resto de España. Somos una pequeña universidad en cuanto a nuestra dimensión. El año 2013-14 que ya pasó nos puede ofrecer una idea de cuántos estudiantes finalizan el estudio. Una pregunta que posiblemente os hayáis formulado. Entonces aproximadamente el número de personas que finalizaron sus estudios en el curso 2013-14 fue de 900 personas. 900 personas, algunas de ellas prácticamente la mitad todavía de las titulaciones antiguas. Ya sabéis que la adaptación a economía ha hecho convivir las titulaciones antiguas, es decir, la ingeniería técnica con las actuales de grados y másteres universitarios, vosotros pertenecéis a ese segundo colectivo, aproximadamente como digo fueron esos 900 de los cuales unos 450 ya corresponden a grados y másteres universitarios. Es decir, la Universidad de Tarabota ya empieza a tener una experiencia en la formación de graduados, la formación de másteres universitarios, algo que poco a poco se va asentando en lo que sería nuestro contexto. A lo largo de vuestra presencia en la escuela lo que vais a notar, lo que vais a percibir es que nos estamos muy preocupados siempre por la calidad de las enseñanzas, por todos los procesos de mejora continua, tanto en lo que sería vuestra aprendizaje como en el resto de procesos a los cuales os vais a enfrentar. Existe una gran disposición hacia la innovación, innovación permanente, tanto en métodos docentes, no las metodologías que van apareciendo con el paso del tiempo como con digamos distintos comportamientos urbanizativos. Vais a percibir que intentaremos formaros en liderazgo, en espíritu crítico, que seáis creativos, que seáis innovadores, emprendedores, un poco los objetivos van a ser como percibiréis claramente diferentes a los que os habéis encontrado en esas etapas preuniversitarias. Junto con vosotros y junto con ese resto de estudiantes que mencionabas que es el total de 4.500, que sepáis que formamos aproximadamente 650 miembros del personal docente e investigador, lo cual es un número muy importante de personas dedicadas, como decían, tanto a la ausencia como a la investigación, y aproximadamente 120 miembros del personal de administración y servicios. Son las personas con las que ya os habéis encontrado cuando habéis estado formalizando la matrícula, pero que vais a empezar a encontrar en una de las facetas, en la biblioteca, en los talleres, en los laboratorios, vais a empezar a conocer a nuestro personal técnico, que sin duda es una de las piezas clave de la escuela y sin los cuales lógicamente en duda podríamos llevar a la práctica nuestra tarea docente. La oferta formativa de la escuela para el próximo curso 2015-2016 está formada por nueve grados universitarios. Vosotros os habéis matriculado en alguno de ellos y ofertamos también diez estudios de máster universitario. Ahora los de máster universitario os suena lejano, pero que sepáis que en un futuro cercano, dentro de bien pocos años, tendréis la opción de cursarlos para especializarlos, para adquirir la profesión para iniciaros en tareas de investigación aquel que lo considero como. Yo creo que una de las cuestiones más importantes que os llevaréis cuando terminéis los estudios con vosotros será vuestra gran capacidad de adaptación. Muchas veces os dudaréis de si efectivamente tenéis o no tenéis los conocimientos científico-técnicos necesarios. La respuesta será que sí, los tenéis, pero habéis de ser conscientes que vuestro gran valor al salir de la escuela será vuestra capacidad de adaptación, de recordar aquello que ya nos decía la teoría de la evolución, que no sobrevive el más fuerte, sino el que mejor se adapta. Los estudiantes que salen de esta escuela afortunadamente tienen esa faceta, son capaces de adaptarse a cualquier situación. Cuando digo cualquier situación estoy hablando de diferentes contextos del mercado laboral, diferentes países, diferentes problemáticas que os van a aparecer dentro de unos años, que quizá lo veáis todavía lejos, pero la realidad os va a decir que el tiempo pasa muy difícil. Daos cuenta que también como dato, para que lo tengáis un poco en la cabeza, recientemente se han publicado algunas estadísticas y lo que dicen es que de todas las ofertas de dinero para titulados universitarios, el 25% de ellas, lo cual es un número muy importante, requerían alguna de las titulaciones que vais a poder en este caso adquirir en la escuela. Es decir, tener una presencia muy importante en todo lo que sería el mercado laboral futuro, cuestiones como la empleabilidad y esa adaptabilidad que os decía. A lo largo de los años que vais a pasar con nosotros, vais a daros cuenta también de que la escuela os va a ofrecer un proyecto informativo integral, es decir, que va a estar diseñado desde una perspectiva de colaboración, colaboración e implicación con el tejido industrial. Vais a poder realizar actividades prácticas en las empresas que nos rodean, no solo en la comunidad autónoma de Aragón, sino en otras comunidades autónomas y en el extranjero y también vais a poder conocer como os explicarán a lo largo del día de hoy, todas las opciones de internacionalización de los estudios. Hoy en día no cabe en cabeza de nadie pensar en un mercado laboral local, en una finalización de los estudios con presencia únicamente en Zaragoza. nosotros estamos formando estudiantes para que trabajen en cualquier parte del mundo y así lo vais a ver a lo largo del tiempo con las opciones que vais a tener de doble estructuraciones, opciones de internacionalización con países o en este caso o en este caso regiones relativamente remotas como en Zaragoza como son las universidades de Sidney, universidades de Hong Kong, universidades norteamericanas y la opinión de la zona. Tendréis toda una oferta importante y a la cual podréis acudir. Quiero acabar porque ya se sabéis o lo iréis sabiendo si me veo escuchando que me gusta o más plante pues dirigirme a la audiencia es una de las facetas en las cuales pues me siento relativamente cómodo pero lo que quería terminar y no quería perder esta oportunidad es de generaros desde hoy el sentimiento de pertenencia a la Universidad de Zaragoza. Aos cuenta que a partir de hoy habéis tomado una decisión muy importante habéis confiado en nosotros como decía para vuestra formación entonces debéis ser conscientes desde hoy que pertenecéis a la Universidad de Zaragoza y en particular pertenecéis a esta escuela de ingeniería y arquitectura. Daos cuenta que desde ya vais a ser la imagen que la sociedad zaragoesa perciba de nuestra actividad cuando estéis inmersos en esta sociedad debéis demostrar claramente que os estáis formando con gran conocimiento científico-técnico que tenéis cultura crítica y lo que es más importante seguramente que cualquiera de las cuestiones anteriores que tenéis son los colórdidos valores humanos y sociales. Os quería recordar aquella frase que dice que todos la conocéis lógicamente que es importante estar en el lugar adecuado en el momento adecuado y con las cosas más adecuadas pero lo que es más importante hay que darse cuenta que muchas veces vivimos en una sociedad atolondrada y perdonadme la expresión es que daos cuenta de que os está pasando de que estáis viviendo de cuáles son de alguna manera las situaciones que habéis tomado y lo que significará para vuestra trayectoria física. Yo os pido o ruego que aprovechéis a un máximo vuestra vida universitaria y que aunque un filósofo quizá uno de vosotros conocáis llamado Max Aoun decía que uno es de donde ha sido el similato yo lo que creo es que vuestro paso por la escuela va a ser lo suficientemente intenso como para dejaros una huella muy importante a lo largo de toda vuestra vida y que seguramente cuando ya no estéis con nosotros recordaréis y de alguna manera os gratificar simplemente en el estilo ya poniéndole tanto a mí mismo como al resto de miembros de mi equipo de dirección a vuestro servicio estamos para lo que necesitéis tanto a lo largo de hoy lógicamente como en toda vuestra trayectoria dentro de la escuela entonces para acabar simplemente reiterar mi agradecimiento a todos nosotros y sobre todo os deseo mucha suerte en vuestra tradición en la escuela nada más muchas gracias 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 dentro de la escuela como decíais que me ha acento dentro de la escuela me parece muy apropiado porque además el referente en la escuela de la escuela porque no es la escuela la escuela de ingeniería la escuela pero siempre la escuela como denominación y por lo tanto yo creo que esa marca hay que mantenerla porque eso da sentimiento de pertenencia y además identifica perfectamente lo que son estos estudios dentro de la comunidad de la mesa bien muchísimas gracias por las cosas que has comentado y yo creo que has dado un clavo de todo aquí que es importante en estos momentos y lo que supone en paso de enseñanzas medias la universidad y lo que supone de estudios no universitarios de estudios universitarios y lo que supone lo que es un trabajo digamos no universitario pero un trabajo con unas capacidades personas asociadas los universitarios y lo que es la clave eso es lo importante y luego voy a ser breve porque creo que de alguna forma no es importante la de después vamos a tener una jornada de bienvenida una jornada de bienvenida que yo siempre bueno lo que tenemos que hacer es dedicar acento por organizarla creo que es muy positivo lo ha visto los años pero creo que además es imprescindible una jornada donde de alguna forma va a ser va a ser va a ser va a ser hasta cierto punto hasta cierto momento yo creo que en algún momento con ciertos cansancios estoy seguro pero que creo que tenéis que aprovechar al máximo tenéis que aprovechar al máximo porque de esta jornada vais a recibir una información vais a recibir una orientación y vais a recibir unos conocimientos que son muy importantes para luego poderos desenvolver tranquilamente a lo largo de toda la carrera universitaria él comentaba antes que se os han acabado las vacaciones se lo decía un pro pero también es cierto el mensaje que él quería adaptar y yo creo que la prima toma que yo compacto es el mensaje de que una vez que estáis aquí es imprescindible que el esfuerzo sea continuo aquí no podéis venir con la idea de cuál como examen dentro de los meses o dentro de los meses y medio voy articulando apuntes y luego ya me pegaré el empacho de meter esos apuntes entre estudiando una semana o cuatro días eso es imposible es imposible olvidaros de eso habéis el esfuerzo durante en algunas asignaturas como todas en ciertas leyes aquí no podéis estar si vais en esa dinámica podéis encontrar con el fracaso y nosotros hay que veros precisamente que ese fracaso se evite y por eso es bueno que vosotros en estos momentos captéis ese mensaje que os vanza de que el esfuerzo de que es el continuo que tenéis que estar en un día a ir trabajando en lo así con las materias es muy importante el estudio como comentaba entre enseñanzas medias y universidad de hecho hay un salto colectativo que es muy importante salto colectativo que en muchas ocasiones genera pues fracaso abandono desilusión cambio en las cargas de todos vosotros hoy les he visto cuando me entro aquí con unas alegrías con una satisfacción para dar campo de objetivo de guías de una universidad y a mí me gustaría que esas caras alegres motivadas e ilusionantes estuvieran no solamente en un día de hoy sino que estuvieran en los días últimos yo creo que es importante que para que de alguna forma vosotros podáis continuar con esa ilusión con esa motivación y con la idea de que los objetivos por los cuales acertéis a lo que deseáis los vais consiguiendo poco a poco esto es una carrera a largo plazo pero os vais consiguiendo poco a poco yo creo que es algo que es muy importante y que tenéis que tener siempre integralizado por lo tanto hoy es un par de hoy día el lunes empiezan las clases y el lunes es el día desforzarse es el día de empezar a estudiar a trabajar a involucarse con los grupos que se formen en las clases con las prácticas y todo ello lógicamente con esa idea de obtener los mejores resultados por lo tanto yo creo que es muy importante que ya hoy saldréis aquí con el mensaje de que el procedimiento un metro o modo de estudio que es que debéis llevar a lo largo de los estudios y entonces a la universidad os tenéis que transformar tenéis que modificar tenéis que cambiarlo tenéis que adaptarlo a una nueva inconstancia que va a ser mucho más eficaz seguro que vais a esforzaros seguro que vais a trabajar muchísimo seguro vais a pasar por momentos muy duros a veces de incomprensión no toman esas alegrías tenéis alegrías pero también tenéis momentos muy duros pero a pesar de eso yo cuando actúo en todo el mundo o el mundo cuando finalizan los estudios pues me actúen también en el concepto de la traducción todo el mundo repite y reitera que los años más felices de la universidad son los años de la universidad son los años de la universidad porque es el momento y de alguna forma la frase que utilizaba el director finalmente es lo que de alguna forma conforma el sentimiento y el grupo de los estudiantes son los años más difíciles recordaréis me imagino que solamente las buenas cosas las menos buenas tenemos todos la fortuna de ser selectivos ahora de nuestra memoria pero aceptar todas las buenas y las malas las dos son importantes pero estoy convencido que el balance final va a ser siempre muy positivo para todos vosotros yo creo que de alguna forma tenéis que atravesar esta oportunidad que os os da en estos momentos que hagáis la universidad yo siempre a mi título y reitero algo de la parte que es otra vez una mitad que hagáis una universidad pública una universidad que aposta por vosotros una universidad que aunque haga tasas pero que está financiada por parte del sector público en máximo 85% con respecto a lo que son vuestros estudios por tanto todos accedéis lo que leís con una beca accedéis con una ayuda que os da la sociedad como les sea que indican nosotros tenéis esa oportunidad de estudiar y trabajar en los pasados pero también tenéis el compromiso el compromiso además creo que tenéis que tenéis claro de que esa oportunidad se da una vez y que hay que saber a otro charla que hay que saber sacar el máximo de los estudios a mí me gustaría que de las cuatrocientas y pico personas que estamos en esta sala más o menos de los cuatrocientas y pico a mí me gustaría que dentro de cuatro años todos los estudios estéis también en el acto de la patria ese es el objetivo que nos seguimos todos el personal y en este ejemplo es un personal magnífico un personal que se vuelta no solo en lo que es la formación sino en algo que es tan importante como la formación que eso ya se supone que es la orientación cuando una persona que no hay dificultad sabe perfectamente dónde, cómo y a quién atribuir y precisamente esa orientación va a hacer que cuando tengáis esos momentos difíciles podréis perfectamente superarlos aprovechar también esa oportunidad aprovecharse colectivos que está deseoso de que vayáis a ellos para plantear las dudas y las cuestiones y estoy convencido que os van a apoyar y hablar y hablar para sacar de vosotros lo mejor no hay malos estudiantes o no debería haber malos estudiantes lo que hay que hacer es sacar el máximo provecho de esos estudiantes lógicamente con el impacto de cada uno de aquellos medios que facilitan el uso de los objetivos finales esa es la labor que tenemos nosotros como profesores esa es la labor que es lo que está haciendo que hace muchísimos años de una forma realmente importante e interesante no me he sentido más tan importante como la labor lo que hace referencia a conocimientos es lo que hace referencia a obtener valores y recursos fundamental este centro siempre 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 se ha identificado porque además de la oferta académica tiene una extensísima oferta de cursos actividades acciones que parecen a hablar todo el año aparecen colectivos universitarios de la educación de estudiantes de la gestión de estudiantes que trabajan de una forma muy eficiente y que estoy convencido que de alguna forma os van a dar y os comprenden que además lo internacional os van a ayudar a ser cada vez mejores personas y tener unos valores cíclicos que son también algo que tenéis como compromiso con la sociedad que de alguna forma que os da nuestra en nombre del rector no quiere decir nada más sino simplemente ánimo adelante y espero veros aquí dentro de cuatro años encerrando ya las fiestas de graduados un abrazo